Aquí lo tenemos, fijaos, la pinitaca que tiene este chaval, madre mía Buenas, ¿cómo te llamas? Amelie ¿Qué te has pedido? Un hot dog de carne molida y... Yeah, yeah, bueno que no, bueno Muy buenas noches chavales, bienvenidos a otro vídeo más para mi canal Muy buenas noches porque ahora mismo aquí es de noche, no sé qué hora será en vuestro país Así que nada, buenos días, buenas tardes Y ya estaría, ¿no? Y bueno, pues hoy estoy muy contento porque vamos a grabar un vídeo el cual me va a llevar bastantes días Hacerlo, si os preguntáis por qué cojo la cámara y si es para que no se mueva nada Así tener la máxima estabilidad posible como lo veis Y bueno, este vídeo me va a tardar días porque vamos a ir por diferentes sitios de República Dominicana De comida callejera Lo cual ya os digo yo que va a estar súper, súper interesante Vamos a ver qué es lo que hay por aquí, por las calles de Santo Domingo De la capital de la República Dominicana Y nos vamos a ir a comer a un sitio típico de calle Que se llama Barra Payán Es como un restaurante así de comida callejera Que está distribuido por distintas partes de la isla Aquí en Santo Domingo tenemos uno Y se cocinan como unos bocatas muy buenos Yo fui al año pasado y me gustó mucho, ya lo veréis Tienen una pinta bestial La verdad que te aportan sus calorías aquí en el cuerpito Ya veréis más a fondo el sitio cuando lo veamos ahora Y nada, por cierto, también podemos saludar a mi gran grano que tengo aquí en la nariz Que es precioso No me digáis que no Y os quiero enseñar una cosa antes de marchar al sitio Muy importante, cerrar la luz Que por cierto es extraño cerrar la luz aquí Perfecto Os quería enseñar que este es el vídeo que subiré mañana en el canal Que ahora mismo ya estará subido Que es el del Salto de Limón y Monte Redondo Que me ha llevado como 10 horas de edición Os digo que está súper currado Y merece mucho la pena que lo veáis Le he dado mucho amor a este vídeo, chavales Y para mí es uno de los mejores, ya os lo digo Y bueno, ahora sí que sí Después de hacer spoiler de mi vídeo Salimos también a la terraza Que es súper importante Y así que sí podremos O este sonido aquí, típico de Caribe Esto es lo que hay cuando uno sale a la terraza Y bueno, pues vamos a hacer que se vea un poco más, ¿no? Pero hacemos así Y se soluciona, como veis El temilla Es que es bestial Esto no tiene puto ruido, chavales Y nada, pues estas son las vistas que tengo yo desde mi balcón Y bueno, pues nos vemos ya de camino al Barrapayá Aquí estamos las cuatro reunidas Teamwork Vale, pues aquí lo tenemos Es este, el Barrapayán Y ahora vamos Este es el ambiente que hay por aquí Sirve en tango Y alguna que otra hamburguesa Como veis aquí tenemos el menú Y aquí tenemos lo de las bebidas Y aquí podéis ver Que a los jugos se le puede añadir leche Y leche Carnation Que sería una leche evaporada Que se consume un montón aquí en República Dominicana Esto es natural Y como veis varían los precios Por ejemplo, te puedes pedir tu jugo de limón Natural con leche O con leche Carnation Que te lo mezclan todo ahí Y queda súper bueno Yo, por ejemplo, me he pedido un zapote con leche Carnation Que está espectacular Me lo pedí el año pasado Para que os hagáis una idea del zapote Que seguramente no tendréis ni idea Y os estaréis oyendo el nombre El zapote es una fruta Típica en el sureste de México Hasta el sur de Colombia Y luego para comer He pedido Sandwich 4 queso Que le echarán un huevo encima Lo he pedido con huevo Proteína siempre Y ahora os lo digo Que tiene muy buena fruta Aquí lo tenemos Fijaos La pintaca que tiene Esto chaval Madre mía Se lo hacen muy frío Madre mía Obviamente está súper aceitoso Pero bueno Esto va a entrar muy fresco Aquí tenemos el zapote con leche Carnation Que como veis Tiene un color diferente Pero sabe buenísimo Porque da un toque súper dulce Y nada Ahora vamos a probar Sobre todo lo bueno de esto Es la tijostura que tiene Me flipa Se está de la tijostura Y ahora vamos a probar Vamos a probar Buenísimo Y también algo que está muy bueno aquí Son los helados Yvonne Que son totalmente caseros Que los entregan tal cual Con una paletilla Son helados de coco Totalmente artesanal Así es como queda el helado Me recuerda cuando congelas Un petit chulis La textura es parecida El sabor está bestial Súper dulce Me imagino que le deben echar Leche condensado Vale pues Hoy vamos a volver a ir A comer comida callejera Ya sé que estaré flipando un poco Han pasado dos semanas y media Me ha grecido un poco el pelo Es normal Hoy vamos a ir a diferentes sitios Son muy típicos Y son callejera a callejera No como el que fuimos Que es más o menos una cadena Pero es bastante tradicional A lo que vamos a ir hoy Va a ser callejero 100% Gracias por ver el video Está en medio de la carretera Aquí tienen pan Buenas señor ¿Cómo te llamas? Bravo 200 mil de Richard Buenas Richard Mi nombre es Eli ¿Qué preparáis aquí en este sitio? Tanto de parado ¿Qué es lo que más pide la gente? Los hot dogs ¿A qué precio están los hot dogs? De 30 pesos Serían más o menos Un dólar 50 centavos Por ahí ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo ¿No más? El bacon cheeseburger El bacon cheeseburger El bacon cheeseburger Yo también son muy buenos ¿A qué precio está la hamburguesa? Una 25 Así que creo que me voy a pedir Una cheeseburger Por favor Y nada Pues vamos a ver Cómo la preparan ¡Gracias! 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 Como veis me han dado una bolsa Para que no se me caigan Bueno, los alimentos que lleva Está un poco caliente Por eso también me han dado La servilleta aquí Aquí tenemos el menú Aquí como podéis observar A la hamburguesa le echan repollo Que es algo muy común aquí ¿Qué es el repollo? El repollo le echamos sazón Es esto lo que le echan al repollo Que es sazón Le echamos bacon también Aquí veis el bacon Bacon A ver, tengo que admitir Que tiene muy buena pinta Huele súper bien Así que ahora vamos a ver ¿Qué tal está? Buenas, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te has pedido? Un hot dog de carne molida Y un poco de ketchup Y arriba papitas Bueno, muy bien Como veis ya se ha pedido un hot dog Bastante voluminoso ¿Por qué precio? 70 pesos 70 pesos que sería más o menos Un dólar 10 centavos Aproximadamente Pues está muy bien, ¿no? Ajá Vamos a probarla Como veis lleva ketchup Mayonesa Hamburguesa Tomate Bacon Y el repollo Que como hemos visto Le echan sazón Así que está bastante cargadita Vale, está muy buena Una hamburguesa armada Aunque sí que se nota mucho La mezcla de sabores que tiene El ketchup y la mayonesa sobre todo Vamos a disfrutarla Muy buena Aquí como podéis ver Tenemos muchos espectadores Nos hemos venido ya al siguiente sitio Que se llama Pícalo Es un lugar donde venden comida Tradicional, tradicional dominicano Se llama Chimi Y aquí estamos con choris Oh yeah, oh yeah Dímelo Choricitos Probecalo Yeah, yeah Pero que lo que es La mejor comida está aquí En Pícalo Hamburgues Dímelo, dímelo Ya tú sabes Aquí estamos con los choricitos Oh yeah Es lo típico que preparáis aquí Necesitas Aquí preparamos todas las clases De profesas Preparamos chibaggy Hamburgues Chibig 13 clases de comida Yeah, pero que lo que es Que lo que es Que lleva el chibagno Una salchicha También le pongamos alimentos Sais Voy viajes De todo eso Voy viajes Para que desde ye a ye Es una salchicha Luego de carnes rojas Y lavarla con la planta Y la pucamos Eso se come mucho, ¿no? Por aquí Sí, sí Eso es clásico Original Y aquí la única parque Chibig Original Es aquí Ahora lo vamos a probar Vamos a ver que tal está ¿En por qué precio está? Está barato 60 nada más Con papas En fresco Y de agua Y le pongamos su sal Y la salsita clásica Sale alrededor de unos 5 dólares y medio Pues que está súper bien Ahora lo vamos a probar Yeah, yeah Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Empezó como comida callejera Y como veis Ha ido aumentando Bastante el local Ya es bastante grande Y bastante común Aquí en Santo Domingo Estamos en el barrio De Naco Que es de los mejores De la ciudad Junto Naco y Piantil Son los barrios más ricos En Santo Domingo Así que ya veis Bueno, más o menos Los edificios Está súper bien Aquí tenemos un centro comercial Que se llama Novo Centro Al lado Entonces pues la gente Cuando acaba de comprar Se va aquí a comer Y se lo pasa muy bien Con este chaval Este chaval es un personaje Porque ha conocido A muchos famosos Es la hostia Ahora le vamos a preguntar A cuantos famosos La conocen ¿Qué famosos han venido por aquí? David Ortiz Alina Mire De Pérez Johnny Ventura Viene en el interiario Monsalampara Ha venido muchas veces Homera También David Ortiz Se podría decir Que es el Messi De la tesis Es buenísimo De los mejores del mundo Y luego está Johnny Ventura Que también es buenísimo En el merengue Es bastante reconocido Por aquí Por estos países Esto se está poniendo Ahora muy de moda Comed estas patatas Que como veis Son de base las patatas Aquí le ponen chili Y carne Y por encima Un poco de queso Aquí tenemos el chimic Ahora lo vamos a abrir Aquí unas patatas Y aquí está El refresco rojo Muy típico Aquí en República Dominicana Esto se consume mucho Por la gente Así que nada Vamos a probarlo todo Empezamos con el refresco No se ha quesado Rambuesa Vamos con el El pan El tomate Y bueno Como la carne La hamburguesa Con la salsa Vamos a probarlo A ver que tal está Recordamos Que todo esto Nos ha costado 5 dólares Está bastante bien Sí La verdad Esto es como comerse Una hamburguesa Con una salsa Un poco óptida Me ha gustado más Que la hamburguesa El pan es frugiente Pero se agradece mucho Muy bueno De verdad Sí me ha gustado mucho Como veis Se está llenando Ya el sitio Ya hemos acabado Le ha gustado mucho Este sitio Le llevó como 4 de 10 Y nada En el próximo No lo vamos a ver En este sitio Venden sándwiches de pierna de cerdo Es algo muy común aquí Y como veis Para pedir la comida Se paga aquí Está separado De este sitio El menón Pierna Y aquí pues Venden sándwiches Pierna con bacon Pierna con pan Pierna con papas Bueno pues aquí estamos ¿Cómo te llamas? Liesel Liesel Tengo aquí pierna Aquí lo que más se vende Prácticamente son Los sándwiches de pierna Los sándwiches de pierna Vienen siendo estos Que están aquí Esto se prepara Con el tomate La pierna La plancha Los aderezos Por allá tenemos el bistec El chía Se viene siendo el bistec Los precios realmente De este Tenemos a 200 Dependiendo Lo que se le ponga Está súper bien Con bacon Se vienen saliendo A 230 Este lugar es muy exitoso ¿No? Sí Vienen muchas personas Bueno Como tú puedes ver Y está por Y este éxito ¿A qué se debe? Que la comida es muy buena Que lo vendéis bien Bueno y ya que se lo pruebes Tú dirás Ok pues ahora lo vamos a probar Vamos a ver qué tal está ¿Pero probarlo entonces? Vamos a probarlo No puedo dar Si quiero una probadita Dale dale Tenemos la pierna Tiene esta pizza Buena Muy bueno Muy bueno Ya me imagino Que un bocadillo de esto Estará espectacular Me recuerda como Un poco a pollo Como seco Perfecto Pues muchas gracias El lugar en el que acabamos de estar Se llama Joaquín Pierna Ahora nos van a dar Bueno El bocadillo de pierna Y ya ves que estos tíos Están muy muy llenos Aquí tenemos el bocadillo De pierna de cerdo Tiene una pintaca Espectacular Me lo voy a comer yo Mira Eric Me lo voy a comer yo Que soy tu Así que ahora lo voy a probar Por fin salgo en el vídeo Papá de Tro Grábame papá Tro Por favor Vamos a degustar Este bocadillo Ahí va Mmm Buenísimo Buenísimo 100% Soy el papá De Eric Tro Papá Tro Este para mi de momento Es la comida más buena La que más me ha gustado De verdad está muy bueno Este bocadillo Así que si venís aquí A República Dominicana Tenéis que probar esto Recomendación Zander Este vídeo ha sido posible Gracias a nuestro equipo de grabación Aquí tenemos a mi padre Y a sus amigos Guillem Y Miguel Muchas gracias chavales A darle fuerte Pues vamos a disfrutar De la comidita Pues nada Espero de corazón Que os haya gustado Este vídeo Ya habéis visto Que he tardado bastante En hacerlo Y me lo he currado un montón Podéis seguir en Instagram Os lo dejo aquí Subo unas fotos bastante interesantes 100% Que os gustarán También os podéis suscribir Si os ha gustado mucho este vídeo Y así me animáis a seguir adelante Y también le podéis dejar Un buen like Y un buen comentario Y nada ¿Qué opináis vosotros De la comida callejera Aquí en República Dominicana? Yo la encuentro bien Quizás los precios Un poco altos Para lo que son Pronto volveré a estar por Barcelona Y si os suscribís Me ayudaréis a poder viajar Y a poder traer más vídeos Así interesantes Esto ha sido todo Ahora voy a ir al gimnasio Porque como veis Estoy súper fuerte Oh madre mía tío Nos vemos Hasta la próxima Adiós